En lo que va del año, cerca de 400 yucatecos han solicitado sus segundos créditos de vivienda ante el Infonavit, informó el delegado de esta dependencia federal, Manuel Bonilla Campo. Señaló que el tema de los segundos créditos ha sido bien aceptado y aprovechado por los yucatecos. ¿Los segundos créditos? El segundo crédito, pues, estamos ahorita alrededor de casi 400 este año. ¿Qué significa? Que la gente ya no solo termina el crédito que se pensaba, tengo un crédito para toda la vida, no. Hay casi ya 500 gentes que ya tienen un segundo crédito este año. Indicó que esperan que al terminar el 2017 se superen los 600 segundos créditos que se otorgaron el año pasado. El año pasado fueron arriba de 600, pensamos que podemos superar esa cantidad, estamos seguros con la difusión de ustedes de que cuando terminen un crédito se acerquen, que significa que la gente ya tiene entre su historial de trabajo dos créditos que pueda realizar. Agregó que este año la entrega de créditos ha ido bien y se podría rebasar la meta de los entregados durante el 2016. Con imágenes de David Villalobos, Lilian Hernández, Notivision.